Con la finalidad de recordar a la población las medidas preventivas contra el dengue y realizar la entrega de repelente que son elaborados en el servicio de farmacia del Hospital 2, la red asistencial Tarapoto e Salud Tarapoto participó en la Feria de San Juan, organizada por la Municipalidad Provincial de San Martín. El director de la red asistencial Tarapoto, Dr. Beltrán Lozano González, recordó a la población que es importante tomar las medidas preventivas para evitar la propagación del zancudo aedes aegypti. Bueno, estamos acá siempre trabajando en favor de la población. Hoy día estamos con nuestro stand simplemente repartiendo los repelentes para así ayudar a la población a protegerse de esta incidencia que está incrementando en el reto. Acá están los repelentes producidos por nuestro establecimiento, que es Salud. ¿Cómo es la forma de aplicar, doctor? La forma de aplicar este capote te da aproximadamente para 10 personas. Se puede aplicar 4 horas antes de estar en el interperie y esto permanece y ayuda así a disminuir la picadora. El hecho de que te pica queda paralizado porque actúa a nivel central del sistema nervioso central del paráctico, en este caso del zancudo. Todo tiene su trabajo ordenado ya que contamos con dos especialistas que hacen este trabajo, los dos químicos farmacéuticos, con la única finalidad de garantizar la ayuda a nuestra población y así poder facilitar y disminuir la incidencia. Asimismo, dijo que el producto es solo para los asegurados, pero en esta oportunidad están haciendo una excepción y regalarán a todos los asistentes a la feria. Actualmente producen más de 150 unidades diarias, esperando que las próximas semanas puedan duplicarlo, agregó. Obviamente este es un producto netamente al 100% de salud y así poder garantizar a nuestra población que es una manera, una forma de ayuda para protegernos. Porque hay varias formas, fumigaciones, desechos de productos inservibles. Hay un plan netamente que estamos siguiendo la hoja de ruta a través del gobierno local y nosotros como de salud. ¿Cuánto se produce diario este repel? Estamos produciendo algo de entre 100 a 150 por ahora, va a llegar a producir en algún momento quizás unos 200 o 300 por día. Va a depender de acuerdo a la demanda y obviamente estamos repartiendo también a todas nuestras cifras, las 5 cifras que contamos. Bien, hasta la fecha doctor, desde que se ha puesto, cuando se le ha puesto en el mercado de salud, ¿cuánto se habrá distribuido hasta la fecha? Bueno, desde que se ha puesto hace una semana, estamos alrededor ya casi de mil, de mil potecitos que se ha repartido a nuestros usuarios. ¿Ese trabajo va a continuar, doctor, hasta qué fecha o no tiene caducidad? No, esto es permanentemente, obviamente hay un lote, este primer lote que estamos lanzando tiene que ser acabado. Esto tiene su duración aproximadamente 3 meses. Finalmente, manifestó que es importante hacerle frente al dengue. La población debe apoyar en la protección, limpiando los inservibles que podría existir en sus viviendas. Indicó que en estos momentos hay un descenso de infectados. Sin embargo, no se puede bajar. La guardia manifestó. Por supuesto, estamos constantemente con nuestra única labor de ayudar a la población san martinez y así poder disminuir la incidencia. Sobre todo este fin de semana que van a acudir a los ríos, donde por cierto el zancudo hay bastante. Claro, y ahí hacer un llamado a la población. Bueno, debemos de ser responsables con el hecho de ir a festejar nuestra fiesta de sanfán y de esa manera poder botar todos los inservibles en un recipiente adecuado o llevar una bolsa y traer al lugar donde debemos desecharlo. ¿Las personas que desean adquirir cómo lo pueden hacer? Bueno, en este stand tienen que venir directamente acá, los repartimos y los tomamos sus datos. Y de otra manera, obviamente eso en el hospital nosotros repartimos a nuestros usuarios. Es como una receta, cuando el paciente va por consultorio o por triaje, legalmente ahí hacemos la entrega de este producto automáticamente, adosado a su receta. ¿Cómo estamos en el tema del dengue? Bueno, estas dos últimas semanas hemos disminuido, la incidencia ha bajado en estas dos últimas semanas, pero está incrementando la enfermedad respiratoria y estamos viendo más complejidad en los casos de enfermedades netamente en los adultos.